¿Cómo terminaron ganando cómodamente? Buenas noches, perdón. Sí, creo que fue un momento clave en el partido porque un empate ahí capaz nos condicionaba un poquito el partido, pero bueno, por suerte lo pude tajar y vamos más tranquilos y sin un gol enseguida. Y después creo que controlamos bien el partido. Gastón, ¿la viste complicada cuando cobraron el penal? ¿Pensaste que se le venía encima a Sudamérica? Y no sé, el momento ahí cuando cobraron el penal lo que pensaste es en que tenés que atajarlo y tratar de ayudar al equipo. Por suerte hoy lo pude tajar, no se me había dado durante el partido y bueno, por suerte sirvió para dar la tranquilidad un poquito más al equipo. Supongo que era importantísimo ganar hoy para confirmar lo de fin de semana pasada. Sí, creo que lo de fin de semana pasada fue una gran victoria y bueno, bueno. Acá en general estás obligado a ganar todos los partidos y bueno, ahora se llegaron a prepararnos para el siguiente partido. ¿El juego del equipo de rendimiento lo viste mejor que los partidos anteriores? Sí, creo que hoy jugamos más tranquilos, creo que el equipo se encontró más, creamos un chance de goles, que dijimos cuatro goles, que no es muy fácil convertir cuatro goles. Y creo que atrás tampoco pasamos millones de sozobras, así que bueno, creo que fue un gran partido de todos. ¿Tambás preguntas? De la respuesta.